Amigas y amigos, estamos contentos de acá los hermanos Carrión nuevamente visitando otro rincón hermoso de nuestro querido Ecuador y nos encontramos nada más y nada menos que en Cumbe, esta linda parroquia que está ubicada por la vía Loja, de Cuenca hacia Loja antes de llegar a mi linda tierra de Nabón. Y aquí contamos con la presencia de muchachos bien entusiastas, son parte de la radio de Cumbe y han querido acompañarnos para saludar al público. Vamos a conocerles acá a estas hermosas personas, ¿cuál es su nombre? Daniela, un gusto enorme de poder estar compartiendo con los hermanos Carrión y tenerlos acá por supuesto en la hermosa tierra de Cumbe un abrazo enorme para todas las personas que vayan a mirarnos y bueno, sintonicen todos los días la radio de Cumbe La Imparable en donde estarán sonando los últimos éxitos de los hermanos Carrión. Gracias mi carriera Daniela, gracias, tenemos otra chica hermosa también, muy guapa, la chica gozona, aquí está la chica gozona. Buenos días mis queridos amigos, agradecerles a ustedes por habernos acompañado esta mañana e invitarles a todos y cada uno de ustedes a que visiten las diferentes páginas, por supuesto también de los hermanos Carrión y la página de la www.laradiodecumbe.com Exactamente Acá tenemos al DJ Al DJ también A ver, un saludito para... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Javier, soy el DJ de la radio de Cumbe Así como Yesenia dijo, los éxitos estarán sonando de los hermanos Carrión Ahora desde y para adelante hasta que pasen de moda Excelente, excelente, bueno, muy contentos acá, a ver, Frank, ¿qué dices tú? Bueno, en verdad nos encontramos aquí en una tierra tan linda que nos trae tantos recuerdos Cuando iba de Nabón hacia Cuenca, algo que no podemos dejar de parar es acá en Cumbe La rica cuchicara, el rico asadito, el rico sancocho Les invito a venir acá a Cumbe, donde se come el mejor sancocho Y bueno, y también una historia rapidita Cuando yo era niño, recuerdo que venía con mi madre, de pronto la gente de Cumbe Hacemos un paneo de las montañas, porque la gente de Cumbe va a recordar Yo con mi papá, cuando tenía unos 10 años, veníamos a vender chanchos acá, en Cumbe Saludos para toda la gente que se acuerda, para Doña Rosita Para toda esa gente linda de acá, de Cumbe Y vamos a dedicarle una compra para Doña Rosita Doña Rosita, Doña Rosita en el fondo del mar, suspiraba un pez mocho Y en el suspiro decía, Doña Rosita, pulse con el sancocho Y queremos comer el sancocho de Cumbe, Franklin Claro que sí, muy emocionados de estar aquí, en esta linda tierra de Cumbe El paso obligado para ir a Nabón A ver mi precioso, usted casada, solterita? Soltera Solterita, tenemos una dama de Cumbe, solterita A ver, acá algo dice Ve, ya le reconoció aquí a alguien Reconoce la música, lo que hacen los hermanos Conción de Nabón, gracias Ve, le reconocieron Un saludo, cariñoso Amigo Oiga, quería que le regale un dólar Quería que le regale un dólar Pero, 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 mi querido amigo, para qué quiere un dólar Si con cincuenta, si le alcanza Pero como no tengo cincuenta, le voy a dar veinticinco Porque me diez devuelta No, ustedes son los, como decir, los hermanos cardones Oiga amigo Oiga, tocaba ese, como llaman la música, como es este El guararei, guararei Guararei, guararei Son hermanos cardones Oiga, no llevo, no llevo con la, esa señora Es que he dicho, no me sé Ustedes son de aquí de Chillo Pero yo tengo sapo suco Oiga, guararei, guararei Oiga, mi amigo, verá Yo le voy a dedicar una copla muy linda O mejor dicho, le voy a enseñar una oración Pero no tiene un CD para... Pero es que escuche la oración que le voy a enseñar Escuche Dice que el que chupa duerme El que duerme no peca El que no peca va al cielo Y puesto que al cielo vamos Bebamos, compañero Bueno, aquí estamos con nuestro amigo también Divirtiéndonos acá, los hermanos cardones Me ha pedido que les regale Venga, compañero, aquí le voy a regalar Como le dije ¿Para qué quiere un dólar? Si con unos cincuenta se le alcanza Pero como no tengo cincuenta Deme Le voy a dar veinticinco Porque me de quince devuelta Un dólar me apagate Ya me hizo tener antojo A ver, ¿qué dicen, amigo? ¿Le damos o no le damos? ¿Para qué quiere? Para tomar un hito ¿Para tomar un hito? Me gusta la franquiza Me gusta la franquiza ¿Con qué barro? Tenga, amigo, ahí está Para que disfrute Para que se disfrute Los hermanos cardones Bueno, realmente, verá Hay fiestas Ya mismo la fiesta de... Perdón Así estoy con el... La fiesta de perpetuo socorro Ya mismo... Pero un consejo le voy a dar, amigo ¿Para qué va a tomar y manejar? Si puede fumar y volar No, fumar sí no Bueno, amigas y amigos Muchas gracias Estamos aquí desde Cumbe Les agradecemos mucho Mi gente linda Nos veremos en el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao